Nadie se lo imagina, pues su llegada provocará misterio, celos No tengo por qué darte explicaciones, y no tienes derecho a estar celosa ¿Celosa yo? Y muchas conquistas Quiero presentar a la nueva alumna, ella es Keiko Kobayashi Konichiwa Like, próxima semana a 5.30 de la tarde Si hay un hecho diferente, ¿tienes siempre a Like? ¿Sigue a Keiko en Like, septiembre 10, 6.30 de la tarde? Bienvenidos al capítulo 0 de Like la leyenda Descubre también a la banda musical Like Graba con nosotros Enzalladas coreografías Viajen con nosotros hacia Miami para ver nuestra primera presentación en los Premios Juventud Y no te puedes perder el detrás de cámaras del videoclip, este movimiento ¡Bienvenidos! Cuéntenle el orejo ¡Ah! 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 Bueno, la gráfica de la realidad Hola, nos extrañabamos Like, somos todos Pero la banda está conformada por Mauricio, Roberta, Carlos, Macarena, Víctor y... Nosotros tres Es como muy perfeccionista Como siempre Musicalmente es la que tiene creo que el tono más alto Y cuando baila Tiene una ligereza en su cuerpo, en su movimiento Es un gran placer conocerla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Es la primera grabación que estamos haciendo Perfecto Lo que decías Creí en tus palabras y todo lo que prometías Soy Coast No solo transmitirlo con una canción y con la letra, sino también con y con la letra, sino también con la letra Quiero que sea el domingo O sea, ya... ¿Vamos a Correte Comercial? Y cuando volvamos nos pueden acompañar a nuestro viaje a Miami Y no te puedes perder nuestra historia detrás de cámaras de nuestra primera presentación Acuérdense de visitar nuestro sitio oficial Y darle un like ¡Eso! ¿Distiembre? Por Las Estrellas ¡Comienza por fin! ¡Like la leyenda! ¡Las Estrellas! ¡Las Estrellas! ¡Las Estrellas! No tiene miedo a nada ¡Nada! Yo quiero ser fuerte y sin miedos como ella En la serie Keiko tiene un traductor para comunicarse pero poco a poco aprende español Espero ser igual que ella y sobre la inclusión aunque la cultura ambiente lengua sea diferente todos somos amigos no es solo en la serie en la... es que hace cinco meses estaba nerviosa porque no podía entender ni hablar español pero todos los de Like son... hacen que mis días en México sean divertidos y felices así que me siento como en familia en verdad quiero decir gracias a todos muchas gracias y bueno en Japón me había presentado muchas veces pero Like es mi primera presentación en México en Brasil y otros países por eso estoy un poquito nerviosa y muy 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 emocionada hoy a las seis y media en Canal de las Estrellas no te pierdas Bye